¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por acompañarnos durante este miércoles 4 de agosto del año 2021. Hoy es día de San Juan María Vianney, patrono de todos los sacerdotes del mundo. Así que saludamos a todos los religiosos, a todas las personas que se han dedicado a servir al Señor a través del Ministerio Sacerdotal. Gracias a quienes nos siguen acá en el interior del país a través de nuestra señal abierta o televisión por cable. Y también a quienes nos dejan sus comentarios y sugerencias en las diferentes plataformas digitales donde estamos retransmitiendo este informativo. Vamos sin más preámbulo al detalle de las informaciones. Lo hacemos con lo que ha mencionado la Organización Panamericana de la Salud. Y es que insisten en que las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua brinden datos precisos de la situación de pandemia en nuestra nación. Esto para evaluar cuál ha sido el tratamiento que se ha brindado a la COVID-19 en Nicaragua. Veamos. Bueno, quisiera reportar una vez más que lamentablemente la OPS no tiene elementos suficientes para valorar cuál es el estado de la pandemia en Nicaragua. Es por ello que en nuestro sitio en el cual se reporta cuál es la situación en todos los países por división administrativa y con tendencias. Hay reporte de todos los países y Nicaragua está en blanco. La OPS ha solicitado a Nicaragua a través de los canales regulares del Reglamento Sanitario Internacional que provea información desagregada de tal manera que podamos mejorar nuestro apoyo al país. Y esperamos que esto ocurra lo más pronto posible de tal manera que la población se beneficia también del aporte no solo del gobierno y las instituciones públicas en Nicaragua, sino de todas las otras que pueden contribuir a reducir el número de casos y fallecidos y mejorar o reducir el impacto a la economía y en todos los otros impactos. Respecto a la llegada de la vacuna de Pfizer, todavía no tenemos una fecha determinada, pero tenemos entendido por el trabajo que tiene nuestra oficina con el programa de inmunizaciones del país que se están haciendo todos los pasos necesarios para asegurar la cadena de frío y luego implementar la vacunación una vez que llegue en esta vacuna. Gracias. Y es que la ciudadanía no solo debe cuidarse ante la pandemia de COVID-19, sino también ante enfermedades que se denominan estacionarias y que pueden también perjudicar nuestra salud. Así lo recomienda el doctor Alejandro Lagos. En el país muchas enfermedades afloran, sobre todo las estacionales de la época, como las enfermedades hídricas y la gripe, por lo que el doctor Alejandro Lagos recomienda tener un mayor cuido. Para prevenir la diarrea hay que mantener las fuentes de toma de agua, las fuentes hídricas, ¿verdad?, limpias, que no estén siendo sitios de donde se drena otro tipo de revenidos de agua, suciedad, basura, restos en el campo, restos de que se usan en la finca, ¿verdad?, insecticidas y otros insumos que usan en el campo. La otra cosa es, ¿verdad?, el aseo, el aseo de las manos, después de ir a las letrinas, recordemos, ¿verdad?, que las letrinas se llenan de agua y salen a flor de piel, ¿verdad?, de los líquidos contaminados y esa es otra fuente de infección. El lavado de los trastes, ¿verdad?, el lavado de las verduras, el lavado de las frutas. La higiene es suficiente para preparar los alimentos, eso es importantísimo. La otra enfermedad que es estacional también es la respiratoria. Esas que dicen, pues, que son gripes, que son estornudos, que son moqueritas, que son trancazones y que en algunos casos llegan a tos. Hay un lagrimeo que se llama epífora, ¿verdad?, esto es lo que caracteriza a las enfermedades respiratorias estacionales. Diferente a la enfermedad respiratoria que produce la pandemia, que produce el virus. Lagos afirma que otra enfermedad que se está dando en muchos hogares son casos de neumonía. En los hogares y precisamente es porque las personas aguantan la sintomatología 3, 4, 5 días y cuando están en el octavo día la situación es caótica porque hay una dificultad respiratoria franca, hay una disminución de oxígeno por debajo del 90% y la gente se desespera. Y esta desesperación complica más el cuadro clínico. Así que no se pongan a la lluvia. Noticias 12, Darlen Tellez. Siempre en temas vinculados a la salud, la pandemia de COVID-19 también ha puesto en vulnerabilidad los propósitos y las metas que habían alcanzado las organizaciones internacionales como la OMS y UNICEF en el tema de lactancia materna. Así lo expresaron estas organizaciones en un comunicado conjunto que fue divulgado recientemente. Veamos. En un comunicado conjunto entre UNICEF y la OMS se expresa la preocupación por el riesgo de retrocesos en materia de esfuerzos vinculados a la lactancia materna, situación provocada por la pandemia de COVID-19. A principios de este año, los gobiernos, los donantes, la sociedad civil y el sector privado se unieron para poner en marcha el Año de Acción de Nutrición para el Crecimiento, un año donde ofrecen oportunidades históricas para transformar la forma en que el mundo encara el compromiso de eliminar la desnutrición infantil. Recuerdan que la iniciación de la lactancia materna es la primera hora del nacimiento, seguida de la lactancia exclusivamente durante seis meses y la continuación de la lactancia materna hasta los dos años o más. Ofrecen una sólida línea de defensa contra las formas de malnutrición infantil, incluidas la emanciación y la obesidad. Exponen que la lactancia materna también se puede considerar como la primera vacuna de los bebés, ya que les protege contra muchas enfermedades comunes de la infancia. Aunque en los últimos cuatro decenios se ha producido avances en las tasas de lactancia materna debido a un aumento del 50% en la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en todo el mundo, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de esos logros. Expresan, en muchos países la pandemia ha provocado importantes interrupciones en los servicios de apoyo a la lactancia materna, al tiempo que ha aumentado el riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición. Varios países han notificado que los productores de alimentos para bebés han agravado estos riesgos al generar temores infundados de que la lactancia materna pueda transmitir la COVID-19, lo que ha llevado a comercializar sus productos como una alternativa más segura que la lactancia materna. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año, cuyo lema es proteger la lactancia materna, se plantea una responsabilidad compartida que permitiría examinar los compromisos asumidos a principios de 2021 para dar prioridad a los entornos que faciliten que las madres y los bebés practiquen la lactancia materna. Algunas medidas favorables serían que los gobiernos garanticen el personal sanitario y la industria, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, garantizar que el personal sanitario disponga de recursos y de información necesaria para apoyar eficazmente a las madres en este proceso y garantizar que los empleadores concedan a las mujeres el tiempo y el espacio que necesitan para amamantar, lo que incluye ofrecer permisos parentales remunerado con una licencia de maternidad de mayor duración. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, miembros del Ejército de Nicaragua han participado de un encuentro donde se reunieron todos los jefes de las unidades militares fronterizas de la región. Veamos. Se participó de manera virtual el 3 de agosto en la 27ª reunión ordinaria de comandantes de unidades militares fronterizas entre las Fuerzas Armadas de Honduras y el Ejército de Nicaragua. Durante la reunión participó por el Ejército de Nicaragua, el jefe del destacamento militar norte y por las Fuerzas Armadas de Honduras, el jefe de la 115 Brigada de Infantería, ambos acompañados por los jefes de unidades fronterizas subordinadas. Se abordaron aspectos relacionados a la agenda temática priorizada por el Consejo Superior de la SEFAC para garantizar la seguridad de las fronteras estatales mediante el fortalecimiento del intercambio de información y el cumplimiento de los patrullajes coordinados a lo largo de las zonas fronterizas entre ambos países, destacando que, a pesar de las actuales circunstancias de la pandemia, no se pueden descuidar los aspectos de seguridad relevantes para ambos países, referidos a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y la lucha contra la migración ilegal y el terrorismo, asegurándose la vigilancia y protección de las fronteras estatales, manteniendo el control estricto a no movilidad de personas que intenten transitar por pasos no habilitados y que puedan incrementar los contagios por la pandemia en ambos países. Los jefes y comandantes de las unidades militares fronterizas participantes asumieron el compromiso de continuar bajo los principios de integración, cooperación y confianza, concretar esfuerzos en cumplir las tareas y misiones encomendadas en apoyo a la población, actuando en estricto apego a las legislaciones nacionales para asegurar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las poblaciones fronterizas de ambos países. En otras informaciones hay mucha expectativa en algunos sectores de los sindicatos de trabajadores, esto porque aperturaría una nueva empresa textil en Nicaragua que generaría al menos 5 mil empleos, según lo previsto. Veamos. Pedro Ortega del sector Zona Franca afirma que otra empresa textilera pretende instalarse en el país con capital chino, esta se ubicará en el noreste de Managua, tendrá una inversión de más de 200 millones de dólares. El próximo año podría estar lista y generará más de 5 mil empleos directos. Donde esta inversión, verdad, va a ser de más de 200 millones para el próximo año y que esta empresa, una vez iniciadas sus operaciones en Nicaragua, generará más de 5 mil empleos directos, verdad. Es una empresa de capital, verdad, chino, que efectivamente pues va a generar mucha inversión en el país y también empleo directo, como también pues tenemos otras empresas que están también invirtiendo en el país, pues especialmente canadiense, norteamericana, coreana, verdad, que ya están algunas ampliándose otras en su etapa de construcción que a finales de año pues van a estar operando en el país y que esperamos pues que para el próximo año la inversión extranjera en Nicaragua continúe, verdad, el ritmo de crecimiento y esperamos pues que igual que esta empresa de China continental que ya ha introducido ante la Comisión Nacional de Zonas Francas la solicitud, verdad, para poder operar en el país. Están haciendo los estudios de factibilidad, están haciendo los estudios ya de suelo y probablemente a finales de año ya empiecen a construir este, las plantas, verdad, que va a estar ubicada pues aquí al lado de Sabana Grande. Agrega que esta nueva empresa es con línea de confección. Destinada a la confección, verdad, de ropa, ropa casual, ropa también de camiseta, también pantalones, va a tener pues lo que es la línea de confección pues y una empresa que va a invertir mucha plata en Nicaragua y que también de esa forma va a generar mucho empleo independientemente de los resultados electorales para el próximo año. Noticias 12, Darlen Tellez. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial al regresar. Continúe con nosotros, hablaremos sobre la situación política de nuestro país, además la tragedia que todo el pueblo de Managua está comentando, la muerte de un niño de tres años que cayó de un bus luego que el piso de esta unidad se rompiera. Los detalles de este caso se los tendremos al volver. Estamos de regreso con más informaciones en Noticias 12, tal y como le comentábamos previo al corte comercial. Una tragedia ha ocurrido en Managua y es que un niño de al menos tres años de edad falleció esta mañana luego que el piso de la unidad de transporte en la que viajaba junto a su abuelita se rompiera provocando que cayera debajo de la unidad y esta le impactara en su cabeza. El accidente ocurrió en las inmediaciones del complejo Conchita Palacios, en esa avenida principal. Su abuelita estaba destrozada por esta noticia, asegura que ni siquiera le dio tiempo de agarrar al menor. Ellos iban a hacer compras al mercado Iván Montenegro y nunca se esperaron que ocurriera esta tragedia. Veamos. Estos son los resultados de mantener los buses en mal estado. En mal estado no darle mantenimiento. Aquí se acaba de caer un bebé, un niño se acaba de caer aproximadamente cinco o seis años. Mire, cómo va a estar un bus en mal estado de esto. Un mal estado de esto. Cualquier persona se hubiera caído aquí, un niño. Y eso que un niño a este edad no pesa. Mire qué barbaridad. Esto es un pecado lo que se acaba de suceder ahorita, un pecado grande. De parte del dueño del bus y de parte del conductor, porque él tiene que saber cómo andan las condiciones de su bus. Le falta una cooperativa para darle este bus. Sí, una cooperativa también. Si te acuerdas que son. Le gusta cobrar y... Esta es la abuelita de la señora, del niño. Sí, pero es la hija. Yo sé que tú la hija vive por aquí cerca. Por aquí cerca vive. Vamos a llevar a este lugar donde el niño se cayó. Y bueno, le pasó desgraciadamente las llantas, según su humanidad. Este es el tráfico. La señora me llamaba chingado. Pasó de viaje a este piso. Este fue el niño que cayó. Eso fue lo que ocurrió esta mañana en el sector del Conchita Palacios. Un menor de edad que fallece producto de este accidente que ocurre en nuestra ciudad capital. Vamos a cambiar completamente de tema y es que las autoridades del Partido Ciudadanos por la Libertad han denunciado que su candidata a la vicepresidencia, Berenice Quesada, ha sido enviada bajo arresto domiciliar. Así lo denunciaron ayer en horas de la noche, a eso de las nueve de la noche. Y es que hay que hacer referencia que horas antes un grupo de simpatizantes del FSLN llegaron hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a interponer una denuncia donde solicitaban a esa organización estatal inhibir como candidata a la vicepresidencia a Berenice Quesada. Por supuestamente está realizando apología del delito en referencia a los actos de abril de 2018. Posterior a eso se ha realizado esta decisión, según ha denunciado Ciudadanos por la Libertad, de enviar bajo casa por cárcel o arresto domiciliar a Berenice Quesada, candidata a la vicepresidencia de la República. Hay que hacer referencia también a que hasta este momento las autoridades de la policía, ni el Ministerio Público, ni ninguna autoridad estatal, se ha pronunciado en torno a esta situación. La única información que se conoce es la del Partido Ciudadanos por la Libertad, que asegura que la candidata se encuentra bajo arresto domiciliar. Berenice Quesada es una joven de 28 años que ingresó a la política de manera sorpresiva bajo la fórmula presidencial del partido CxL que encabeza Oscar Sobalbarro. En relación a los directivos de este partido, todavía no se pronuncian en torno a esta situación que está viviendo su candidata a la vicepresidencia. Se tenía previsto que esta mañana se realizara una conferencia de prensa donde abordarían esta temática. No obstante, a última hora se notificó a los medios de comunicación a través de un comunicado que se encontraban en una sesión de emergencia discutiendo las acciones que tomarían sobre esta situación que está viviendo su candidata a la vicepresidencia y también en torno a lo que significaría para el partido esta eventual inhibición que están solicitando algunos ciudadanos en contra de Berenice Quesada. Siempre en temas políticos, el catedrático Ernesto Medina asegura de que es necesario que exista mucha responsabilidad en los partidos políticos que participan en la contienda electoral 2021. Considera de que no existen las condiciones para participar, pero el pueblo de Nicaragua también tiene mucha responsabilidad en este sentido. También esta responsabilidad, según Medina, corresponde a los partidos políticos. Veamos. Yo, que fui parte de esa organización, me siento sumamente dolido y preocupado por lo que está sucediendo a la alianza, pero creo también que los dirigentes de la alianza tienen una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo. Yo creo que la forma en que se retiraron de la coalición nacional, la forma en que han sido, en mi opinión, maltratados por C por L sin que los miembros de la alianza cédrica pues hayan tomado una posición digna y acorde con lo que la alianza significó en un momento para Nicaragua. Me parece que es el precio que ellos están pagando ahora por, creo yo, los errores que han cometido, lo cual es lamentable para la alianza y lamentable para Nicaragua. Sobre las elecciones, pues yo sinceramente creo que a esta altura seguir creyendo que las elecciones pueden ser la salida para la crisis de Nicaragua es un sueño. Creo que Ortega ha hecho todo lo posible para deslegitimar las elecciones y creo que la oposición de Nicaragua pues también ha puesto su parte. La única manera en que las elecciones podrían haber sido una solución a la crisis es haber tenido elecciones por lo menos medianamente creíbles y con los estándares internacionales mínimos, pero en Nicaragua ha ocurrido todo lo contrario, desde que se hicieron detenciones a precandidatos a la presidencia, pues cuando el proceso estaba todavía iniciando, me parece que ya eso le quitó mucha legitimidad. Luego el no haber hecho unas reformas electorales para que se tuviesen, pues como dije, unos estándares mínimos para una elección decente, transparente y prepararnos para después obligar a este gobierno a buscar una verdadera salida, porque las elecciones no van a ser una solución a la crisis, habrá que buscar después la única manera y de esa manera tiene que ser el diálogo, la negociación, pero teniendo una organización fuerte y responsable que sea capaz de poner sobre el tapete los verdaderos problemas de Nicaragua y las verdaderas soluciones para Nicaragua. Vamos a cambiar completamente de tema esta mañana. Los cargadores tradicionalistas de Santo Domingo han desafiado nuevamente a la COVID-19 y han sacado en procesión la imagen del mocito de Santo Domingo que ha recorrido los barrios tradicionales de Managua. Aseguran que han llamado a la ciudadanía a cuidarse para participar de esta procesión y en relación a lo que establece la iglesia o a lo que dictó la iglesia de evitar este tipo de aglomeraciones, indican de que la fe los protege. Veamos. ¿Usted es de la Santo Domingo de Guzmán? De un tío que tenía cáncer de etapa terminal. Esta vez con mascarilla, te veo. Así es. Hay que ir bien resguardado por las medidas del COVID-19, utilizar su alcohol y su mascarilla, invitándole a la población de resguardar distancia y todo con respeto. Así es, verdad, porque el pueblo lo necesitaba. Este pueblo necesita de su santo, verdad, ese santo que siempre nos ha visto y que le llamamos nosotros el patrón de los Managua, verdad. Ese santo que siempre ha hecho muchos favores y muchos milagros a nuestro pueblo, a nuestra gente que necesita en estos momentos esa división. ¿Tiene mucha gente con mascarilla protegiéndose? Claro, se le dio un aviso, verdad. Y en lo que estábamos saliendo de la iglesia anterior y días anteriores, nosotros habíamos anunciado, verdad, que estuviera con mascarilla y que es la protección, pues, para su vida y para los demás. ¿Es una desobediencia a la iglesia que había orientado no salir en procesión? Mira, aquí el pueblo necesita como le dice, necesita. No sé cómo lo tomarán ellos, no sé cómo será, pero ahí vamos nosotros con ellos y yo creo que, sabiendo de qué es lo que puede decir el arzobispo, pues, vamos a ver el próximo año. ¿Está pagando promesas con su nieto? Sí, gracias a Dios, pues, pidiéndole un año más, verdad, que no se pudo, pero sí, él pudo venir y aquí estamos los promesantes pagándole un año más. ¿Con mucha precaución por el coronavirus? Con precauciones siempre, sí. ¿Veo que anda con su mascarilla? Clarín, hay que cuidarnos, ¿verdad? ¿Cuántos años de tradición? Toda mi vida. ¿Y ahora sus nietos también? Ahora va él. ¿Está pagando promesas? Sí. ¿Cuántos años de promesas? Siete años. ¿Siete años? ¿Qué es lo que venís a hacer cada cuatro? Pues, a bailarle, a disfrutar y, pues, a seguir el legado que es mi mamá, pues, que murió hace dos años ella. ¿Veo que andás con tu mascarilla protegiéndote? Claro, siguiendo las medidas del protocolo de sanidad. ¿Importante la fe? Sí, obvio, obvio. ¿De Managua sos? Sí, de Managua, de acá. ¿Cuántos promesas, Santo Dominguito? Sí, aquí, como todos los años, con él, ¿verdad? Con la fe, pidiéndole por todo, por las familias de Nicaragua ante este virus, para que ya baje y podamos, pues, tener más confianza ya y mandar con estas máscaras. ¿Cuántos años de tradición de venir aquí a la procesión? Desde chiquita, desde que me traía mi mamá y mi papá, hace 50 años, pongámosle. ¿Cuál es tu consejo para las nuevas generaciones? Ay, que sigan adelante, porque es Santo Dominguito. Ahora sabemos que Dios es el que hace todo, ¿verdad? Pero a través de él, él nos escucha. Por lo menos a mí, yo tengo, tengo muchas, como le explico, muchas cosas que decir que es Santo Dominguito. Yo, aquí ando con mi hijo mayor y ando con mi nuera. ¿No es milagroso? Sí, milagroso, milagroso. Y que la juventud, porque vio bastante jóvenes y confiamos en él de que todo esto va a pasar. Vamos a continuar con más informaciones. Ahora les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. La observación en el trópico, donde tenemos siempre localizadas sistemas de bajas presiones, como también la tormenta tropical Hilda. Dos bajas presiones más que se acercan siempre sobre la parte del Pacífico Oeste. La onda tropical número 17, la onda tropical número 18, que ha salido el día de ayer del territorio nacional, generando lluvia en el transcurso de horas de la tarde, como también en horas de la mañana, con bastante fuerza de viento en algunas áreas del territorio. Mantenemos otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y otras tres ondas tropicales que vienen circulando desde el Atlántico hacia el Caribe, manteniéndose también una onda tropical cercana hacia la Isla Cabo Verde. Para el día de hoy, mantenemos que se ha localizado la onda tropical número 18 sobre el Pacífico Oeste de México, la otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales del Atlántico hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, para el día 5 de agosto, la onda tropical número 18 sigue alejándose de las costas de Centroamérica con dirección al Pacífico Oeste. Tenemos un sistema de baja presión al sureste de Nicaragua, como de Panamá y de Costa Rica, y la onda tropical número 19 viene acercándose hacia el territorio de Honduras y Nicaragua por el Caribe. Otra onda tropical viene circulando de la zona de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y posteriormente al Caribe de Centroamérica, como otra onda tropical de la del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día viernes 6, mantenemos que la onda tropical número 19 ha salido del territorio. Mantenemos que otra onda tropical viene del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales vienen acercándose hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, el territorio mantendrá altas y bajas presiones, que estarán generando condiciones de lluvia bastante fuertes en las zonas del territorio de Centroamérica, incluyendo Nicaragua y Honduras, al paso de la onda tropical número 19, como también de estos sistemas de altas y bajas presiones. Este es el comportamiento que tendremos para el día de hoy, entrando tanto el sistema de baja presión sobre la parte del Caribe nicaragüense, que son sistemas combinados de altas y bajas presiones, y esto es en el transcurso de horas de la mañana y para en horas de la tarde, mantendremos pues también algunas posibilidades de lluvia, en las zonas del centro, en las zonas del norte y en las zonas de occidente, con lluvias con tormenta eléctrica, como también en la zona del Pacífico, de lluvias de leve a moderada, pero combinadas siempre con ráfagas de viento y algunas tormentas eléctricas que se puedan estar presentando, mientras que en la zona del Caribe, para en horas de la noche, pues mantendremos siempre algunas pequeñas lluvinas y lluvias ligeras que se estarán originando. Las temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinendeja 24-25, Managua, Masaya, Granada 23-25, Carazo, Rivas 22-26, Madrid y Nueva Segovia de 20 grados centígrados, Estelí, Ginoteca y Matagalpa 19-20 grados centígrados, Huaco, Choptales, Río San Juan 22-25, Río Blanco, Nueva Guinea 22-24, Triángulo Minero 23-24, Caribe de 25 a 27 grados centígrados. Las temperaturas máximas de 29-31, León, Chinendeja, Managua, Masaya y Granada 26-28, Carazo, Rivas de 24-27, Madrid y Nueva Segovia 26-27, Estelí, Ginoteca, Matagalpa 23-24, Huaco, Chontales, Río San Juan 26-27, Río Blanco, Nueva Guinea 25-26, Triángulo Minero 25-26, Caribe 26 a 27 grados centígrados. Las velocidades de viento de ráfaga estarán desde Ocotal, hacia las zonas de Huaco y Juigalpa Chontales de 44 kilómetros, y de Managua hacia Ginotepe con promedio de 40 a 44 kilómetros por hora, y el resto del territorio con vientos moderados, que estarán oscilando entre 20 a 25 kilómetros por hora. Vamos ahora a información de carácter internacional. La pandemia de COVID-19 y los contagios que están habiendo en Estados Unidos es una de las principales justificaciones de la administración del presidente Joe Biden para deportar o devolver a las personas que intentan cruzar a territorio norteamericano. La Asociación de Libertades Civiles, OACLU, demandó al gobierno federal estadounidense con la meta de revertir una política conocida como Título 42 y que consiste en impedir el ingreso y en ocasiones expulsar a migrantes invocando la pandemia del coronavirus. Llevamos al gobierno a los tribunales por el Título 42 porque las vidas de niños, familias enteras y personas extremadamente vulnerables están en juego. La acción legal tuvo lugar tras el anuncio del gobierno estadounidense de mantener vigente esa política establecida inicialmente por el gobierno de Donald Trump. La pandemia de COVID-19 en curso presenta desafíos complejos y dinámicos relacionados con la salud pública que limitan la capacidad del departamento para procesar a todas esas personas de manera segura bajo los procedimientos normales. La abogada de inmigración Claudia Bernal dice que la decisión exacerba la crisis actual. Se ha reportado muy constantemente en los últimos días y dos semanas el incremento de casos en estos centros de detención. Entonces el gobierno se ve imposibilitado de poder tratar con esta emergencia, además de la que ya existe en toda la zona sur de los Estados Unidos. Mientras avanza el caso legal, organizaciones como Human Rights First califican como inhumana la decisión del gobierno. Seis meses después de esta administración no ha implementado realmente las medidas de salud pública necesarias para procesar los casos de asilo de manera segura en y entre los puertos de entrada. La batalla por el control y manejo de la entrada de inmigrantes continuará ya sea hasta nuevos anuncios del gobierno o una decisión de la Corte frente a la demanda que respalde o derogue la decisión. Laura Sepúlveda, Voz de América. El gobierno de Rusia ha aprobado la producción de vacunas Sputnik V en Argentina, esto para aplicar la segunda dosis de inmunización a la población. Veamos. Argentina recibió la autorización del Instituto Gamaleya de Moscú para producir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik V. El Fondo Ruso de Inversiones Directas indicó el martes en un comunicado conjunto con el laboratorio argentino Richmond que la vacuna Sputnik V, fabricada en la planta de la compañía, estará disponible para la vacunación en Argentina a partir de la semana próxima tras un exitoso control de calidad de prueba. El anuncio tiene lugar luego de un reclamo de Argentina por demoras en la entrega de la segunda dosis de esa vacuna que comprende dos aplicaciones, que son diferentes y no intercambiables. Richmond tiene previsto producir más de 3 millones de dosis del segundo componente de Sputnik V en agosto. Esta semana, la compañía comenzará a proveer al gobierno de Argentina con 150.000 dosis del segundo componente del inmunizante producido de manera local. Argentina acordó con Rusia la provisión de unas 30 millones de dosis de Sputnik V, de las cuales ha recibido poco menos de 12. De ellas han llegado unos 9 millones del componente 1, pero apenas 2 millones y medio del componente 2. Sputnik V fue la primera vacuna contra el COVID-19 registrada en el mundo. En América Latina, Argentina fue el primer país en homologarla a fines de 2020. Y aunque ya se encuentra aprobada por 69 países, no ha recibido el aval de la Organización Mundial de la Salud. En las últimas semanas, el gobierno argentino ha acelerado la campaña de vacunación para completar los esquemas de dos dosis ante el temor a las consecuencias del ingreso de la cepa delta de COVID-19. Para superar los retrasos en la entrega del inmunizante ruso, se llevan a cabo ensayos de mezcla de vacunas para reemplazar la segunda Sputnik V por alguna de las otras disponibles en el país, AstraZeneca, Sinopharm o Moderna. Los primeros resultados deben conocerse esta semana. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar más información para usted, continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información. Qué bien que continúe con nosotros. Algunos líderes evangélicos aseguran que es necesario que en esta situación que está viviendo nuestro país, el pueblo ore al Creador, porque las elecciones sean en un ambiente de paz y tranquilidad. Veamos. La posición y la función de la iglesia en estos momentos en el país es siempre una función de ser un instrumento de Dios para orar por nuestra nación, para orar por estas elecciones que se van a llevar a cabo ya en prácticamente unos cuantos meses. Estamos hablando de que estamos muy cerca de las elecciones y esperando pues que todos los nicaragüenses nos pongamos de acuerdo y que vayamos a celebrar esta actividad importantísima porque marca siempre en un país, las elecciones marcan en un país la decisión de que los ciudadanos tienen de poder elegir a las autoridades en nuestros países, en nuestros pueblos, ejerciendo ese derecho a decidir quién nos va a gobernar en los próximos años. Es una decisión importante. ¿Por qué? Bueno, porque todos los nicaragüenses tenemos ese derecho que nos confiere la constitución, las leyes de nuestro país y creo pues que es una oportunidad para que todos podamos ejercer ese derecho. Que hay problemas, que hay dificultades, siempre, siempre lo hay, pero lo importante es que convirtamos este próximo 7 de noviembre en este país, esto en una oportunidad para que podamos decidir por quién vamos a votar. Hemos visto todo lo que ha estado sucediendo, han aparecido personas que han estado en alguna medida apareciendo como candidatos y entonces los nicaragüenses y las nicaragüenses vamos a decidir entre todas esas personas que van a correr en esas elecciones a quién vamos a elegir para el próximo gobernante de este país o la próxima gobernante, pues porque en eso es importante los próximos gobernantes porque va ahora un varón y va una dama. Así que nosotros estamos orando, estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo, estamos confiados de que al final lo más importante es que los nicaragüenses nos pongamos de acuerdo y el llamado que siempre hacemos es enfocado en eso y en convertir este próximo mes de noviembre en una oportunidad que todos los nicaragüenses podamos ir a votar para decidir el destino de esta nación. En otras noticias, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos aseguran que las denuncias por asedio se han triplicado en los últimos meses. Veamos. Nuestras denuncias han incrementado sustancialmente con referencia a los meses anteriores de mayo. A partir de mayo prácticamente se han triplicado la cantidad de denuncias que se están recibiendo a través de los diferentes medios, tanto tecnológicos como físicos, que las personas han utilizado para interponer denuncias. Nosotros como CPDH hemos visto que existe una escalada en cuanto a la parte de la represión. Esto significa que estamos hablando de que se han incrementado las denuncias tanto en los municipios de Managua, más allá. También tenemos un incremento en las denuncias en el departamento de Chinandega, donde la mayoría de ellos han denunciado, según la víctima, lo que sería el asedio o acoso por parte de personas afines al gobierno. Esto, digamos, esta denuncia de asedio o acoso, ¿quién es la Suprema? Digamos, en este caso, los opositores perón, mujeres, varones... Bueno, realmente es una mezcla, ¿verdad?, de personas. Bueno, ahorita dentro de las estadísticas, quien más sobresale dentro de las personas que están denunciando es el grupo de mayores, o sea, personas adultas que van en el rango de 28 años a aproximadamente 60 años, que nosotros tenemos esa desegregación en cuanto a la edad, pero también tienen que ser, la mayoría son hombres que han estado denunciando a través de nuestras redes sociales y también a través de, físicamente, a través de nuestras plataformas de redes, cómo han sido sus amenazas, asedio y acoso, por la cual están interponiendo su formal denuncia. Una vez que reciben las denuncias, ¿qué procesos como CPDH hace para estas personas? Bueno, nosotros somos muy responsables, ¿verdad?, en cuanto a las denuncias. Lo primero que tenemos que estar claros es que las denuncias, nosotros estamos investigando violaciones de derechos humanos y, por lo tanto, lo que nosotros queremos ver, en primer lugar, es las pruebas que trae la persona, o sea, no es que simplemente porque la persona dice de que está recibiendo amenazas, asedios o persecución, que nosotros lo afirmamos, sino de que nosotros hacemos una investigación, aparte de que las personas aportan las pruebas pertinentes para que, soportar su dicho, o sea, soportar su denuncia. Pero nosotros, aparte, hacemos una investigación más exhaustiva a través de diferentes formas, que nosotros también tenemos mecanismos especiales internos para determinar si es verdad o es mentira la denuncia que se está interponiendo aquí en CPDH. En otras noticias, la empresa Claro Nicaragua está impulsando la campaña Juntos Vamos a la Mesa por Pajarito Azul. Conozcamos más detalles de esta iniciativa. Claro Nicaragua, Empresa Socialmente Responsable y Betulia Foods se unen para apoyar a Pajarito Azul a través de la campaña Juntos Vamos a la Mesa, misma que consiste en donar desayunos para todas las personas que viven en este centro de protección social. Juntos Vamos a la Mesa es la campaña de Betulia Foods y Claro Nicaragua para apoyar a Pajarito Azul. Nos hemos unido para dar momentos de alegría y sobre todo llenar la pancita, el estomaguito de los niños de Pajarito Azul. Nos invitamos a ser parte de esta campaña y apoyar a Pajarito Azul. Hacemos la invitación a que por la compra de Gallo Pinto, Betulia, en sus tiendas de convenios de supermercados, pues sepan de que van a contribuir a esta noble causa que nosotros estamos liderando, que estamos impulsando con el apoyo de Claro. Claro es un estandarte en esta iniciativa también y nos está apoyando para poder darle continuidad a algo que nosotros ya teníamos en el tintero, que teníamos planificado ya hace mucho tiempo, gracias a Claro Empresas, que nos está apoyando en esta noble causa. Pajarito Azul es el hogar de todas las y los pacientes con algunos impedimentos físicos y en situaciones de abandono, que desde hace más de 26 años habitan en este centro, un lugar que les brinda servicios de atención médica, rehabilitación física, acompañamiento pedagógico y atención psicológica. La empresa líder en telecomunicaciones, además de apoyar este proyecto, recolecta víveres, artículos de aseo personal, insumos médicos, entre otros, campaña que organiza de forma interna con sus colaboradores, quienes año con año se solidarizan con cada historia que en el centro habita. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela por ese reporte, hasta aquí nuestras informaciones en esta edición mediodía, a las 6 de la tarde, ampliación de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Será hasta entonces, pase una muy buena tarde.